De las 24 provincias del país, tan solo tres juntas provinciales del Consejo Nacional Electoral han recibido candidaturas con miras de las próximas elecciones seccionales. Estas son Pichincha, Esmeraldas y Manaví. Son las únicas que han recibido candidatos y por tanto esperamos que las organizaciones políticas se activen para que puedan empezar a presentar la inscripción. En el país están habilitadas 124 organizaciones políticas. De ellas tan solo 40 han retirado sus claves de cada una de las delegaciones. Y todavía las otras organizaciones políticas todavía no retiran sus claves, pero esperamos que sea un proceso que empiece en estos últimos 17 días. El Consejo Nacional Electoral aspira a tener entre 30.000 y 40.000 candidatos, considerando que se elegirán a 5.651 dignidades, entre concejales, consejeros, prefectos, viceprefectos y alcaldes. El primer paso es a través de la página web del Consejo. Bajar el formulario, llenar el formulario y luego los documentos físicos tienen que ser entregados en la Junta Provincial Electoral para que se verifiquen los documentos e inmediatamente correr traslado a todas las organizaciones políticas para los recursos de objeción, de impugnación y de apelación. La inscripción de candidaturas se la receptará como límite en la última semana de noviembre. Yamil Bustán, El Informativo.